¿Sabías que si practicas estas cuatro cosas, muy seguramente te llevarán a la pobreza? Presta atención. La primera es el despilfarro. La persona no administra bien el dinero, sino que lo malgasta en cosas innecesarias o superfluas. La misma comida se le daña, no la guarda ni la regala a personas necesitadas. ¿Sabes qué? A Dios no le agrada esto. La segunda cosa que muy seguro te llevará a la pobreza es la negligencia. La persona no se esfuerza, no le gusta trabajar, es flojo y perezoso. Y la palabra de Dios dice que al flojo pronto le llega la pobreza. Lo tercero es el desorden en tu casa. Todo se vuelve un caos, un alboroto, una sucienza. La casa se convierte en una guarida y recinto de demonios. Aún cuanto más, el desorden en tu vida. Y lo último que también te podría llevar a la pobreza es el no ayudar a los demás. Si Dios te ha bendecido, es también tu deber ayudar a otros necesitados. Y no se trata solo de dar solo por dar, sino con sabiduría y con un corazón alegre. Todas estas cosas y muchas otras más nos podrían estar llevando a la pobreza. Así que si crees que tienes alguna de estas, cancelalas en el todopoderoso nombre de Jesús. Y comenta, soy próspero en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Espera, haz esta oración conmigo para que Dios bendiga y proteja tu casa. Oremos. Señor Jesús, tú eres Alfa y Omega, mi Dios. A ti clamamos, Espíritu Santo. Las puertas de mi hogar y las puertas del hogar de la persona que ora conmigo están abiertas para ti, Señor. Oh, mi Dios, que pasé tu Espíritu Santo en mi casa, Señor. Señor, llévate todo tipo de problemas, llévate toda discusión, Señor. Llévate toda enfermedad. Oh, Espíritu Santo, toca la vida de la persona que está orando conmigo. Y, Señor, sella tu casa con tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Padre. Señor, tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que te temen, Señor. Y tú los defiendes. Y hoy, Señor, está orando conmigo una persona que teme de ti, Señor, que te respeta, Señor, que cree que tú eres el Dios soberano y todopoderoso. Por eso, Espíritu Santo, trae amor, trae paz, trae coinonía, Señor. A la casa de esta persona te lo suplico, mi Dios. Quita toda brujería ahora. Todo lo malo que se levante en contra de esta familia. Todo vecino envidioso, toda obra de maldad que quiera interrumpir y separar este matrimonio y romper este hogar. Es completamente quebrantada y echada a los abismos ahora en el nombre de Jesús. Y reina tu paz, reina tu amor. Tu Espíritu Santo está en esta casa, Señor. Y tu amor, que es perfecto y dura para siempre, Señor, también está allí. Lo creemos y lo vemos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si crees que para Dios no hay nada imposible, sella esta oración como un fuerte Dios guarda y protege mi casa. Dios te bendiga más.